Fallece la actriz Adela Noriega. Falleció por complicaciones respiratorias. Desde hace varios años tenía cáncer. Alejada desde hace varios años del mundo de la televisión, la actriz Adela Noriega vivió los últimos meses de su vida viajando constantemente entre México y Estados Unidos, su última residencia. Sin embargo, en días pasados había viajado a México para estar cerca de sus familiares y amigos. Falleció ayer sábado debido a complicaciones respiratorias y desde hace varios años tenía cáncer. Despertamos con la triste noticia de la muerte de la gran actriz Adela Noriega. Nuestras condolencias, gran pérdida, informó vía Twitter la página Artistas Mexicanos. Por mucho tiempo, Adela Noriega fue una de las actrices favoritas del público mexicano, hasta que en 2008 decidió dejar su carrera en pausa. Mucho se ha hablado sobre el paradero de la actriz Adela Noriega, quien por muchos años fue una de las principales estrellas de las telenovelas de Televisa, siendo Fuego en la Sangre, el último proyecto en el que participó. Por desgracia, en el 2018 la vida de la actriz dio un giro de 180 grados cuando le detectaron cáncer de estómago. Por este motivo, la estrella dejó su casa en Estados Unidos para regresar a México y empezar un tratamiento contra la enfermedad. Lamentablemente Adela Noriega perdió la batalla contra el cáncer el 30 de octubre del 2021, coma ocasionando un hondo pesar entre el medio artístico y el pueblo mexicano. La velación se llevó a cabo ayer en la funeraria de la Ciudad de México. Alicia Machado reveló en dónde vive Adela Noriega. La actriz se alejó de los reflectores desde hace más de 12 años, desde entonces se desconoce a qué se dedica o en dónde vive, aunque algunos de sus compañeros han asegurado haberla visto en México o Estados Unidos. Adela Noriega es de las actrices de las cuales se desconocen dónde está o a qué se dedica, sin embargo, Alicia Machado y Gaby Spanik tuvieron una plática sobre su compañera que revelaría algunos secretos de la actriz. Durante el programa pasado de la Casa de los Famosos, se recuperó un segmento de las grabaciones en que se ve a Alicia Machado y Gaby Spanik platicando sobre sus compañeras de actuación, por ello se coló el nombre de Adela Noriega, actriz que se alejó de los reflectores desde 2008. La protagonista de la Usurpadora confesó que desde hace mucho no sabía nada acerca de su colega, desapareció, dijo. A este comentario su amiga la ex Miss Universo contestó que ella sí la había visto, incluso, sabe en dónde está viviendo. No, ella vive en Weston, Florida, dijo muy segura Machado. Agregó que es muy común verla por las calles de esa zona de Estados Unidos, pero no quiso agregar más información que un te la encuentras a veces por ahí, dejando a su amiga con más dudas acerca de qué hace en ese país o a qué se dedica. Esta versión contradice la que Gustavo Adolfo Infante había dado hace un año. El periodista de espectáculos aseguró que la protagonista de Quinceañera estaba viviendo en la Ciudad de México y no había salido del país.